¿Por qué ambos unidos están físicamente separados? Entre sí por la cabeza Esta diferencia en la situación de los sonidos Es la que le permite al cerebro localizar la fuente sonora Nosotros a través de esta posición de las orejas en nuestra cabeza Sabemos cuál es el origen de la visión del sonido No sólo a través de eso, sino a través de nuestro clare Que es totalmente redondo Y a través de la reflexión del propio sonido En los diferentes objetos que hay en una sala ¿Sí, Dios? ¿Qué me escucha? ¿Me escucha lo que está haciendo aquí? ¿Lo podemos hacer sin ver si esto? ¿Me escuchas, no? Pensar en la situación de que cuando nos quedamos dormidos Estamos accesibles a que nos asesinen Por ejemplo, no vemos a nadie Estamos ahí Sin embargo, fijaros que se apaga la vista O sea, se despeja Se desenchufa Sin embargo, el oído en ningún momento Quiere de la conexión con la realidad En ningún momento desconectamos el oído No existe un sistema psicológico Que apaga el oído Y en ningún momento se desconecta A nosotros nos puede despertar con sonido Pero como haciéndonos así delante de la vista No nos despide Porque tenemos los ojos cerrados Entonces fijaros que ya Para la supervivencia Que todos pensábamos que la vista era muy importante Vemos ya que el oído es más importante En ese sentido Es decir, es el sentido de la supervivencia por excelencia Prueba el sonido de Belly Bell XM8500 ¿Ready? Go 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 Gracias.